En Barranquilla, al norte de Colombia, se encuentra quien asegura ser el mayor destapador humano del planeta Tierra. Ha llegado a abrir hasta 300 botellas con sus dientes en menos de 20 minutos y para este 2021 decidió retar a sus competidores de Francia e India a que destapen 500. El que gane se llevará el récord Guinness como el mayor destapador humano. Nuestro periodista Jonathan Gallo. Esta historia ocurre en Barranquilla, una ciudad ubicada al norte de Colombia que ha visto nacer a grandes personalidades que han puesto el nombre del país en lo más alto de listas de diferentes disciplinas. Por ejemplo, Edgar Rentería, Shakira, Sofía Vergara y ahora lo quiere hacer el sargento David Aborda. ¿Y dónde está David? Acá entrenando para su gran hazaña. De Barranquilla, Colombia para el mundo. Porque quiere poner su nombre en lo más alto de los récords Guinness destapando 500 botellas con su boca en menos de 30 minutos. Dice que está invicto porque no hay otro en el mundo con ese registro. Incluso en 2014 ya había destapado algo de su talento. Ya yo tengo un límite que es 300. Lo hice en 13 minutos en los 7 segundos. Aquí en Colombia soy el único y a nivel mundial también. Porque todavía no hay nadie que me haya desafiado. Unos se preguntan cómo lo hace. Con la botella, te concentro, la coloco entre lo superior y lo inferior, de la maníbula o de la dentadura. Otros sufren por sus dientes. ¿Y de verdad cómo están sus dientes? Se lo preguntamos a la odontóloga barranquillera Claudia Pinedo, quien revisó a David luego de destapar miles de botellas en los últimos 20 años. ¿Y los dientes también con los labios? Los sostengo. Bueno, yo vi los dientes. Hago la expresión con la... Por esta parte. Por esta parte. Y la esta, pues ya. Bueno, al momento de revisar a David, lo encontré sano. No tiene caries, no tiene desgaste, no tiene fracturas. Lo que encontré en realidad fue que en uno de los dientes que tengo logrado, en la técnica que él realiza, hay como una especie de surica que se acomoda perfectamente a la checa. Y que me imagino que ahí es donde realiza él las fuerzas para actuar como un descapador. Pero no es algo que podamos hacer todos. Por favor, no lo practiquen si no lo saben. Bueno, ya conocimos a David Taborda como el mejor destapador humano del mundo. Pero ahora, quiero que conozcan a David como el hombre que lo perdió casi todo y se levantó para seguir adelante. Como el hombre que abre puertas y buscando sus sueños, cumple los de los demás. Nació en 1976. A sus 18 años, enamorado del uniforme y queriendo servir al país, ingresó al ejército colombiano. Doce años después vino otro reto. Esta vez sería el más grande que enfrentaría en toda su vida. Lastimosamente nos tiraron, nos volvimos a un abismo. El camión perdió el control. Nos volvimos a una altura como de 30 metros. La pierna me quedó con un aplastamiento de la rodilla. Me quedó como si fuera una arepa paisa, por decirlo. Pero se levantó y se paró firme. Se aferró a la vida a través de su familia y sus pasiones. Primero el boxeo. He practicado boxeo con prótesis. Toqué las puertas del entrenador y él me siguió entrenando ya, pero con prótesis. Después el fútbol. Gracias a Dios fui el primer presidente y capitán de una selección colombiana de fútbol de amputados. Me presentamos muy bien en nuestro país en 2014 en el mundial. Un saludo a nuestros amigos Víkma, Todos Somos Colombia, una selección de fútbol de amputados de Colombia. ¡Conocan a la primera selección colombiana de fútbol de amputados! Todavía levantamos la bandera de Colombia en 2015 en una Copa América. ¿Se acuerdan que hablamos de abrir puertas y cumplir los sueños de los demás? Pues en pleno 2020 y en medio de la pandemia, vean lo que David está logrando. Yo lo conocí a él y lo conocí en Teletón. Él era el entrenador. Siempre me han dado bastones, ese tipo. Alejandro es un niño que me ha inspirado bastante. Para mí él es un motivo muy fuerte. Para entregarse me siento así como un otro cansado. Es normal ser humano cuando entrenamos. Pero me acuerdo de su Alejandro. Él también quiere tener sueños como lo tengo yo. Quiero ser un campeón como él. Y es tan campeón, David, que siendo de una ciudad tan pequeña y en medio del desempleo que trajo el coronavirus en el mundo entero, logró tocar y tocar puertas hasta conseguir trabajo. Se imaginan la alegría de David al conseguir trabajo en un momento de pandemia. Y no solo eso, de abrir nuevas oportunidades de empleo a personas con discapacidad. Enseguida comenzamos a capacitar a Taborda en el área de medios tecnológicos. Posteriormente a ello llegó el otro compañero, Jorge Tobarro. Y así poco a poco fuimos incluyendo el personal de discapacitados en diferentes puestos. El gerente de nuestra empresa tiene un hijo discapacitado. A raíz de eso nace en él la idea de ayudar a todas las personas discapacitadas. Como dice el compañero mío que está en silla de ruedas, de la misma alegría dice, estoy que me paro de la silla. Y así va por la vida el orgullosamente colombiano David Taborda, destapando. No solo botellas, también muchos sueños. Impresionante. Bueno, al destapador humano no le importa acabar con su dentadura, pero es un personaje con mucho valor humano y un gran corazón. Pues quiere ayudarle a otros. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes. ¡Gracias!